Hola mis amigos como están esperando que se encuentren de maravilla Bueno estamos en una pequeña casa de unos amigos venimos a visitarlos Y miren lo que encontramos aquí a este pequeño animalito y está muy curioso al teléfono Miren como está viéndonos Para aquellos que no lo conocen su nombre es Cuchucho Mazónico Este animal por lo general es salvaje Se le dice el anda solo Pero en estos momentos como lo pueden ver está domesticado y no está solo Porque tiene sus amigos y principalmente a su dueño que le quiere mucho Pues lo tienen aquí como una mascota se adaptó a esta familia Y está muy inquieto y parece que busca insectos Pues si está buscando insectos Miren como metió su nariz y creo que capturó a uno Este animal está adaptado, domesticado y sobre todo es muy curioso Miren como nos mira Al parecer a él no le da ninguna clase de miedo Pero la visita no era por ver a este pequeño roedor Que por cierto es un animal de maravilla, bonito y súper inquieto Si no que venimos a ver una pequeña ganadería Estamos caminando por una hora y más Por pura selva amazónica Creo que ya mismo llegamos Estamos un poco cansados y mojados Porque lluvió un poco Pero tenemos que llegar Y al fin llegamos Aquí está la ganadería Es una hermosa vaca Pues la raza es charolay Sus características es de color blanco O blanco cremoso Pues son ganados de carne Su musculatura es sumamente desarrollada Aquí tenemos a otra vaca con su cría La cría tendrá un mes de nacido No estoy muy seguro Ustedes se preguntarán Con qué clase de pasto se alimentan Bueno yo lo conozco como gramalote No sé en otras partes como lo conozcan A este tipo de pasto Miren aquí tenemos Dos terneros muy hermosos Pues tendrán cuatro semanas de nacidos Al parecer están un poco ariscos Viendo a personas desconocidas Es normal Y a su padre lo verán al final del video Es un ejemplar bastante grande Bueno pues amigos Esto ha sido todo por este video Espero que te guste Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!